Lionel Messi asustó al mundo entero en el momento que sufrió una terrible caída en el empate 0-0 de Barcelona ante Juventus, que significó la eliminación del cuadro azulgrana de la Champions League. Sobre el final del primer tiempo Lionel Messi saltó y el volante de la Juventus Janik lo golpeó. El argentino dio media vuelta en el aire y cayó al césped de cara para sorpresa de todo el Camp Nou. Tras ser atendido Lionel Messi terminó sangrando del pómulo de la cara. No obstante, afortunadamente no pasó a mayores y pudo continuar jugando. Lionel Messi y la terrible caída que puso en riesgo su vida y que asustó al mundo entero. Lionel Messi asustó al mundo entero.